Para que se la pase a gusto, disfrute de la música y del ambiente Miguel Ángel, a toda la raza que ya está aquí disfrutando Claro que sí, a toda la gente que ya está disfrutando de la música y del ambiente De sus amigos de Mare Musical Los invitamos, los invitamos a los demás que no han bailado Hay que bailarlo, hay que moverlo Sabrosito, sabrosito Bien movidito, oiga, vamos a seguir por ahí con más Con un tema Algo que nos están solicitando por ahí, se llama el WhatsApp El WhatsApp, vamos a bailar cumbia, Manuel Claro que sí, claro Y ya llegó el WhatsApp ¡Vámonos! ¡Ey! Ahora ya la solicitaron ¡Uy! ¡Que aún hay más! ¡Que aún hay más! Tú se suena, suena, suena y que te quen guasar A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp Contéstale, contéstale, contéstale por whatsapp Tú se suena, suena, suena y que te quen guasar A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp A bailar con este ritmo y contéstale el celular A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp A bailar con este ritmo y contéstale el whatsapp Y vamos a bailar 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 Y para todos Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Arriba Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Ella tiene un Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y todos los Y vamos a bailar Y vamos a bailar Allá, allá Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar